No sé qué hacer, sin tu querer, me estás matando A cada instante, estoy pensando, nomás en ti Abrázame, estoy de ti enamorado Y cada beso que me des, reviviré Para darte muchos besos, y adorarte con locura Y entregarte mi cariño Ven a mí, a ti el divino Tú también vas a quererme amar así Quiero besarte en la boca, decirte te quiero por última vez Te llevaré en mi conciencia, y en mis pensamientos, y en mi corazón No quiero estar sin tu amor, pero me tendré que ir Me duele mucho decirte, que me voy muy lejos, muy lejos de aquí Quiero besar tu boca, decir que te quiero por última vez No sé qué hacer Si tú te vas, no seas tan cruel A dónde vas Dime Dime ¿Qué sucedió? Todas las noches que te di, mi amor ¿Dónde estarás? No sé qué hacer, mi amor Si tú te vas de mí Todo el amor que yo siento por ti ¿Dónde estarás? ¿Por qué te vas de mí? Sabiendo que sin ti Yo te daría por siempre de estar Pensando en ti He venido a decir, mi amor Lo que siento en mi corazón Mi idolatra Mi idolatra, tu forma de ser Tu manera de amar Eres sensacional Yeah Voy muriendo de ansiedad La que siento muy fuerte por ti Amor acepta lo que te di Aquella noche de pasiones Sentimos muchas emociones Quiero amarte una vez más Baby Porque tú eres la razón Que yo siento amor Que yo siento amor Dentro de mi corazón Quiero amarte una vez más Baby Porque tú eres la razón Que yo siento amor Dentro de mi corazón Oh 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 oh